La NASA anunció este viernes la adjudicación a la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, del primer contrato para entregar cargamento, experimentos y otros abastecimientos a su misión Degateguay, con la que busca poner astronautas en órbita lunar en 2022. Así lo anunció la NASA en un comunicado en el que explica que Degateguay es un proyecto con el que en 2022 quiere poner en la órbita de la Luna una nave que servirá de base para cortas expediciones a la superficie lunar y que hará las veces de laboratorio y de residencia temporal para astronautas. La iniciativa se enmarca en el programa Artemisa, con el que la agencia espera enviar en 2024 la primera mujer a la Luna y establecer presencia humana sostenible en la superficie lunar. El contrato adjudicado hoy permite a la NASA ordenar a SpaceX un número ilimitado de viajas de suministro logístico para la tripulación de la nave Gatengay para los primeros 15 años de este proyecto, a cambio, la empresa de Musk recibirá un pago de hasta de hasta 7 mil millones de dólares, monto que variará según el número y la tipología de los servicios prestados. Sin embargo, la agencia espacial ya ha anunciado que de momento planea múltiples misiones de abastecimiento en las que la nave de transporte de SpaceX se acoplará a la nave orbital entre 6 y 12 meses. 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 MESES.